Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y llegamos al final de esta semana, una semana que hemos corrido mucho, pero que espero que al igual que a nosotros acá en el set haya sido bendecida para ustedes en casa. Vamos a hacer un plato para compartir en familia, para poder platicar, para poder conversar como nos fue esta semana. Vamos a hacer un hummus tradicional, 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 así que Jimmy, porfa, buenos días antes que nada y léete los ingredientes después. Buenos días, ¿cómo estás Jimmy? ¿Cómo estás Chef? Buenos días. ¿Cómo va esa garganta? Ahí va, ya va mejorando, ya va mejorando. Poco a poco, poco a poco, bueno, mucho jengibre, mucho té de jengibre, eso te va a ayudar a sanar. Pero bueno. Muchas gracias. Léete los ingredientes, así podemos empezar a cocinar. Bueno, allá en casa tomen papel y lápiz porque van a necesitar dos tazas de garbanzo, tres dientes de ajo, también perejil, agregamos dos cucharadas de tahini, paprika, tres pampita, además una zanahoria, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, pues vean, vamos con lo principal. Voy a poner estos. Un buen plato por si va a tener visitas de fin de semana para que lo prepare. De hecho, este se me antojó hacerlo por andar copiándole a Celia, mi esposa, lo hizo el fin de semana. ¿Ah, sí? Y yo dije, ay, qué rico, voy a hacer, voy a hacer. Entonces, vean, pues, yo voy a hacer algo que no es muy normal hacerlo, ¿sí? Idealmente en un procesador ustedes no necesitan agua para procesar y hacer este puré, ¿ya? Pero yo no tengo un procesador aquí, así que lo voy a hacer en la licuadora. Pero para que la licuadora me pueda funcionar, voy a necesitar un poquito de líquido. Entonces, dos cosas. Ahorita vamos a aprovechar aquí que estos ajitos se doren un poquito y que se caliente el sartén. Y voy a licuar los garbanzos con todo y el líquido con el que vienen. De preferencia, a mí me gusta más usar el garbanzo de lata para hacer el hummus, que es mucho más fácil. Lo vamos a licuar. Y si me cae muy líquido, vamos a aplicar la técnica del frijol volteado, que no hay vuelta atrás. Lo ponemos en un sartén con aceite y empezamos a evaporar el líquido. Y va a empezar a tomar la textura que estamos buscando, ¿ok? Entonces, empecemos por colocar el garbanzo. Es que si solo pongo el garbanzo, la pobre licuadora no va a atinarle. Le va a costar muchísimo, ¿sí? Y aquí vamos a esperar nada más a que esto esté más caliente. Para que el ajito esté un poquito más suave. Y voy a botar la zanahoria. Entonces, bueno, vamos a aprovechar. Vamos a cortar el pan pita. Es bueno ese pan va, Chef. Ah, es delicioso. Delicioso. Yo con queso crema me lo huelo nada más. Yo lo empecé a usar cuando empecé en esta industria, allá por el 96, para hacer unas shabarmas de pollo que hacían en el hotel donde trabajaba. Y solo cortábamos a la mitad y ahí metíamos la shabarma de pollo. Ah, qué cosa. Y en México aprendí a hacer unos que eran con carne de cordero y una ensalada de cebolla blanca con perejil. Entonces ponías la cebolla del perejil adentro del panito. Y después ponías estas como croquetas deliciosas y una salsa de urbano. Una vez lo hicimos aquí en el programa, pero hace un buen rato. Siete años. Ocho cumplimos. Ya toca repetir. Ya toca repetir. Ya toca repetir. Sí, ocho años ya en este negocio. Bueno, en este ocho y en el anterior estuve siete. No imaginaste. Son casi quince años de estar en Televisión Nacional. Gracias, ¿eh? Toda una superestrecha. Yo a veces me aburro de hablarme en el espejo. Yo no sé cómo me aguantan todos los días allá a las diez de la mañana. Pero gracias. Entonces vean pues, el ajito ya está medio doradito, entonces lo vamos a echar ahí también. Y vamos a poner esta salsa de tahini, que es una salsa de sésamo, de ajonjolí bien tostadito, que le da un montón de sabor a eso. Voy a retirar esto, que no quiero que esté muy caliente. Voy a aprovecharle una vez a ponerle pimienta. ¿Saben qué? Sí, se me olvidó el limón. Se le puede poner un poquito de limón, unas gotitas de limón. Sí, se me fue la orquesta. Ahí estamos. Y ahí lo vamos a dejar, que se empiece a licuar. Y creo que le hace falta aquí, vamos a ayudarlo. Hay que ayudarlo un poquito ahí para que pueda. Y sí, definitivamente vamos a tener que aplicar la técnica del frijol volteado. Delicioso, delicioso, delicioso. Patojos, no está por ahí una espátula, la moradita, porfa. Esa está perfecta, Terrizo. La blanca. No sé en qué idioma es, pero de plano de donde viene este platillo, a la parte árabe. Humus quiere decir garbanzo. Entonces, por ahí a veces vemos que dicen humus de guacamole o de aguacate, humus de coliflor, humus de brócoli, humus de... Y técnicamente no se podría. Técnicamente no. Garbanzo de brócoli no va. O sea, tiene que ser de garbanzo. Humus es humus. Y se apropiaron del nombre. Exactamente. Como que el dip que hagan es que tenga esta textura, le dicen humus y no es así. Es humus quiere decir garbanzo. Por ahí una vez me peleé en redes sociales porque una marca puso humus de frijol negro y eso se dice frijol volteado. No es humus de frijol, es frijol volteado. Así, díganle por su nombre, ¿no? Nunca me han contratado. Ahora sé por qué. Bueno, voy a empezar aquí. Vamos a poner el pan pita directamente aquí. El fuego está bien bajito aquí en esta planchita solo para que se empiece a calentar. Mientras esto empieza a reducir el agua y empezamos a mezclarle un poquito el aceite que tenía ajo. Recuerden que habíamos puesto aquí el ajo en el aceite, así que ese aceite ya va infusionado. Así que yo creo que ahora sí ya nos podemos ir al corte comercial. Ya nos vamos a ir a un corte. Bueno, vámonos al corte comercial y cuando regresemos vamos a terminar este platillo. No se lo venden. Ya volvemos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Vean, ya se fue reduciendo esto, ya se fue evaporando el líquido y ya está quedando más con la textura que estaba buscando. El panito solo lo tenemos aquí calientito y acá tengo las zanahorias. Esto no es tradicional, esto es una idea que ustedes pueden tener para también acompañar el hummus. Y es hacer bastones de zanahoria, cruditis. Así se le conoce también. Los cruditis puede ser zanahoria, puede ser apio, pepino, brócoli. Pero a mí me gustan mucho estos bastones como una opción para acompañar. Si ustedes, por ejemplo, no quieren comer pan, puede ser una buena opción un hummus con estos cruditis para acompañarlo. Lo vamos a dejar con aquí. ¿Ves a ver cómo va esto? Me agarró muy buena textura. Haró una textura interesante. ¿Ah? El hummus. Sí, bonita, bonita textura. Entonces. No van a creer que he servido muchos, pero sí. Me he comido más hummus de lo que he hecho, la verdad, en mi vida. Sí, ¿sos fanático del hummus? Sí, me gustas. Voy mucho a un restaurante que era vecino mío cuando tuvimos una pizzería con mi esposo. Aquel es de por allá. Y así un hummus, uf. Ahí le aprendí un par de truquitos al colega, a Atli. ¿Sí te compartió alguna receta alguna vez? Sí, sí. Me enseñó a hacer un par de salsas. O sea, sí es muy buena onda. Ah, bueno. Bueno, entonces. Un toquecito de aceite de oliva. Y la paprika. La paprika puede ser pimentón español. O si ustedes quieren darle ese toque chapín, le pueden poner un poquito de, ¿cómo se llama? De chile de coano también. Ahí estamos. Y de ahí, ya voy a ensuciar las zanahorias. Vamos a poner un poquito de zanahorias por aquí, ¿ven? Un platillo perfecto para compartir con amigos y familia. Exactamente. Este fin de semana ya saben qué hacer cuando vienen sus invitados. Esa es la idea. Ahí sí que para estar picando, ¿va, Chéferi? Le da así, le da así, le da así. No se vale doble dipi, ¿no? El doblemente de que muerde, bueno, eso no se vale. Menos ahora en esta época. Menos ahora, solo una pasadita y va. Sí, cabal, cabal, cabal. Ahí estamos, ¿ve? Entonces, la idea es que ustedes pueden hacer esto, ¿ven? Ahí, cole. Y una buena dosis para no tener que volver a meter el pan donde todos los demás están comiendo, ¿no? Entonces, eso. Niño. La verdad, sí. Para todos, para hacerme otro plato, vamos a montar otro aquí para... Aprovechando que nos quedó bastante. Y, ¿sabes una cosa? Que a mí me encanta el garbanzo. ¿Qué te gusta? Que es de absorción lenta. Entonces, cuando vos comes garbanzo, el cuerpo tarda más tiempo en absorberlo. Entonces, durante más tiempo tenés la sensación de saciedad, ¿sí? Entonces, no andás después con que querés picar algo más y todo lo que, porque como que el cuerpo tarda más tiempo en absorberlo. Así que es... La sensación de estar saciado dura más. Ah, qué interesante. Exactamente. Tal vez por la textura, por lo... Es una leguminosa que esa es una de sus características. Qué interesante. Es una de sus características. Entonces, vean. Porque ya sé que ahorita, yéndonos al corte comercial, tal vez no nos dé tanto tiempo, pero terminando el programa ya sé que van a venir varios acá. Así que vamos a tener que tener listo otro por aquí. ¿Será que va a venir alguien? ¿Será que se va a quedar solo el switcher? Ah, no, perdón, nomás. Buenas, ¿cómo estás? Hazte fama y échate a dormir. Cabal, por ahí dicen eso. Por ahí dicen eso. Entonces, ahí está. Clave, 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 clave. El que doren ustedes su ajo o lo rosticen. Eso es, para mí, súper importante. Queda muy rico así el ajito. Queda muy rico. Le da un... Le da un toque diferente. Excelente. Así que, vean. Ahí estamos con... Y bueno, ya casi estamos, chef. Hoy sí, ya casi estamos. Bueno, pues vean, vamos a poner solo panito. También pueden hacer panito tostado. De este mismo panpita. Y le dices, va a quedar... Muy, 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 muy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!